¿Me llego a pasar? Me estoy cambiando. Meli, ¿querés ir? Vamos por los 70 ya. ¿Querés ir empezando, Meli? Dale, dale. Son 17.10. Y seguramente se van a ir uniendo y seguramente también hay más de una persona tal vez conectada con el mismo dispositivo, así que es probable que estamos más aún. Bueno, entonces me toca dar la apertura de este nuevo ciclo que pensamos, que propusimos y que estamos concretando a partir de este momento. Con mis compañeras y con un montón de otras personas que nos acompañan siempre y que también son parte de lo que es la creación de esta Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que la conformamos la Escuela Agrotécnica Libertador General San Martín, que depende de la Universidad Nacional de Rosario, y la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario, que ambas compartimos un hermoso predio que está situado en Casilda, provincia de Santa Fe, y que logramos concretar este proyecto con mucha fuerza, con mucho esmero y siempre contando con la simpleza, el apoyo y el desinterés de todas las personas que invitamos a compartir en todos nuestros encuentros y en todas las modalidades que hicimos. Bueno, para nosotros es un orgullo poder crear este espacio de encuentro que en otro momento era desde la presencialidad y obviamente que preferimos eso, pero bueno, todos entendemos por lo que estamos atravesando, los años anteriores, hace del 2007, al final del 2017, perdón, es que creamos este espacio, un par de años nos manejamos de la presencialidad y después pasamos a tener diferentes actividades de modo virtual, pero no con el formato de cátedra o de tener diferentes encuentros pactados como lo estamos haciendo este año. Un poco para los que no conocen, la Escuela Agrotécnica tiene 120 años de antigüedad, o creo que ya me quedé, la pandemia no la cuento tal vez, bueno. 121. Y es una institución muy importante y bueno, y haber logrado esto en un lugar donde también atraviesan y transitan por mucho tiempo futuros médicos veterinarios, médicos y médicas veterinarias, y técnicos y técnicas agrónomas, la verdad que es muy importante para abordar todo esto que es tan amplio y que le compete a la soberanía alimentaria. Bueno, mi nombre es Melina Gai, yo soy médica veterinaria, soy coordinadora académica por parte de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Caliza de Casilda, como le llamamos. Me acompaña a mis compañeras Graciela Mandolini, ella se desempeña, es la directora de la Escuela Agrotécnica, también mi compañera y además de la coordinadora académica por parte de la Escuela Agrotécnica de la Caliza, y nuestra compañera también y creadora de este proyecto y motorizadora también en todo, Claudia Nigro, quien es docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias y también es creadora de la primer Catedralibre que tuvo nuestra facultad, que es la Catedralibre de Fauna Silvestre. Bueno, después de todo esto, un poco formal, porque sabemos que de los participantes, de los inscriptos, teníamos un 30% que ya había participado en encuentros anteriores de la Caliza y hay un 70% de que no, que nos encontramos por primera vez. Como les dije también, obviamente nos gusta más poder vernos, encontrarnos, abrazarnos, pero bueno, a través de este método le mandamos un cariñoso y un fuerte abrazo a todos los que están hoy participando, a todos los que tenían el interés de poder compartir en estos encuentros y en esta propuesta donde tenemos invitados importantísimos, con un panel de invitados que la verdad que todos aceptaron en participar y eso es el reconocimiento que le hacemos siempre. Un poco y rápidamente para conocernos un poco y para ver la dimensión que adquiere esto también y el interés que existe en todos los lugares por poder compartir y comprender un poco más de estas temáticas, es que yo quería contarles de todos los participantes, bueno, la diversidad de lugares también y también la diversidad de participantes. Hubo un total de 244 inscriptos, tuvimos inscriptos de varios países, hay un inscripto de Paraguay, hay un inscripto de Brasil, también un inscripto de Río de Janeiro y también aparecen un montón de provincias, tenemos 15 provincias presentes, Santa Fe obviamente somos la mayoría, pero tenemos un montón de representantes de Chaco, de Corrientes, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, La Pampa, y en esa diversidad también encontramos desde pequeños pueblitos, parajes, ciudades pequeñas hasta ciudades muy muy grandes, y entonces para nombrar a algunos elegí nombrar a Villa Río Bermejo, Villa Río Bermejito del Chaco, Gualehuaychú, Maco de Santiago del Estero, que tiene 550 habitantes solamente, Vigan, Chobet, Gobernador Gregores, Jaime Sprat, Itaybaté de Corrientes, Junín de los Santos, Realicó de La Pampa, Puerto Gaboto, Maciel, cerca de donde estoy yo en este momento, y ciudades muy muy grandes, como Mar de Plata, Bariloche, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Bahía Blanca, Rosario, Chipoleti, Neuquén, La Plata, Berizo, Temperley, Quilmes, también un poco la idea era conocernos dentro de la frialdad, a veces que nos permiten estas metodologías, esta tecnología, bueno, sentirnos que estamos en un montón de lados, y que somos un montón, y poner en valor, otra vez repito, el interés por poder participar y compartir en todas estas temáticas. Y dentro de lo que era el formulario de inscripción, que todos ustedes completaron, también preguntábamos cuáles eran los temas que desencadenaban mayor interés, o por los cuales tenías mayor interés, y se llevó la delantera en los temas ambientales, todos los temas relacionados al ambiente, con un 73% de los participantes inscriptos que apostaban al ambiente, ahí nomás cerquita la agroecología, y después la alimentación y nutrición. Esos fueron como los temas que los participantes consiguieron el mayor porcentaje de, bueno, de votos positivos, por decirlo de alguna manera, pero vuelvo a decir, para poner en valor ese interés que existe. Y tal vez aparecieron otros temas, porque había la posibilidad de poner otros temas, y muchos estaban relacionados a la educación. Tal vez fue un error nuestro no haberlo puesto también como un eje a ser elegido, o tal vez nosotros lo dábamos por, pensábamos que ya esto era hacer educación, entonces no lo individualizamos en sí mismo, lo mismo que soberanía alimentaria, digamos, porque todo esto que estamos haciendo va apostado en eso. Así que, bueno, agradecer ampliamente a todos y a todas las que estamos, y ampliamente a Guillermo, vuelvo a decir, por su simpleza, por su desinterés, y por patear y caminar los caminos que él decidió andar, que no son fáciles, pero que hacen que sean de todos, digamos, y todos podamos estar contenidos en ese andar. Así que, bueno, le paso la palabra a mi compañera Graciela Mandolini. Bueno, muchas gracias, Meli. Buenas tardes a todas y a todos. A mí me toca presentar al compañero que hoy nos acompaña, Guillermo Folgueras. Sinceramente, es un placer contar con su presencia, porque es un lujo que haya aceptado, y remarcamos la generosidad que se pone en juego por parte de todos estos compañeros y compañeras que siempre están dispuestos a colaborar, a participar, a generar instancias de debate. Guillermo hoy va a aludir a, digamos, la propuesta de la conferencia de hoy, de la charla de hoy, tiene que ver con la ciencia, el poder y las políticas públicas. Pero, brevemente, voy a hacer mención al recorrido académico de Guillermo. Guillermo tiene un currículum de más de 50 páginas. Obviamente no lo vamos a leer, pero quiero destacar que Guillermo se ha formado en la Universidad Pública Argentina, algo que también celebramos, sabemos lo que eso significa, justamente desde una universidad hermana, como lo es la de Rosario. Guillermo estudió en la Universidad de Buenos Aires, hizo un proceso de formación que hoy lo convierte en doctor en ciencias exactas y naturales, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y su especialización más específica tuvo que ver con la biología evolutiva. Es licenciado en filosofía, egresado también de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y licenciado en ciencias biológicas. Tiene publicaciones en nuestro país y en el extranjero, es un excelente divulgador de las ciencias, quien ha tenido la posibilidad de escucharlo, leerlo, a Guillermo sabe que impacta fuertemente su compromiso de trabajo académico, pero fundamentalmente también militante, y en ese sentido nosotros rescatamos la posibilidad de que hoy esté aquí acompañándonos. No quiero disminuir este prolífero currículum, respecto al cual estoy haciendo mención, pero también supongo que todos estamos muy ansiosos por escucharlo a Guillermo. Guillermo va a hacer una propuesta, va a tomarse unos 20 minutos aproximadamente para hacer su presentación y para compartir algo de su recorrido, de su inmenso recorrido con nosotros, y después vamos a abrir un espacio para preguntas, vamos a tratar de ordenarnos, aquellos que quieran preguntar levantando la mano, vamos a tratar de ser lo más ordenado que podamos, les pedimos que se muten para que se escuche bien a Guillermo, y bueno, por supuesto que para nosotros es un verdadero placer inaugurar hoy, en la víspera del Día de la Enseñanza Agropecuaria, que es mañana 6 de agosto, para todo lo que estamos relacionados, porque la mayoría de nosotros viene de una formación que lo habilita a trabajar en estos espacios, y también a discutir un modelo productivo en una región donde sabemos prevalece un modo de trabajar, y la tierra que nosotros venimos postulando desde nuestra cátedra de soberanía alimentaria, poner en tensión alguno de estos conceptos, fundamentalmente nuestro modelo productivo. Así que, sin más preámbulos, vamos a tener el placer de escuchar a Guillermo Folguera. Gracias, Guillermo. No, a ustedes, gracias, un honor, una alegría estar en contacto, gracias a ustedes por la calidad de estos días también, por la paciencia que me fueron teniendo, y un abrazo grande a los compañeros y compañeras que están del otro lado, que en este momento son pequeñas pantallitas, pero cada uno y cada una traemos experiencias muy sentidas respecto tanto al tema de la alimentación, como para, referido al tema ambiental o socioambiental, o el nombre que queramos ponerle. Yo, como decían recién en la presentación, pensé en disparador. Mi experiencia es que arriba de 20 minutos cuesta mantener la concentración, así que, digo, no me voy a exceder mucho más, y la idea es que después gire y podamos tener algo parecido a un diálogo, y ahí va a ser seguramente mucho más interesante que escucharme de corrido. Pero es una alegría estar acá. Cuando arranqué con estos temas hace más o menos 20 años y tratando de combinar los aspectos de investigación con el aspecto de militancia, aspecto que me parece fundamental en mi cotidianeidad, y así vivo este momento también, me aparecieron cuatro preguntas rápidamente, y quiero que las tracen, que las piensen. Es cuando hay un debate, cuando hay una discusión, la discusión puede ser, por ejemplo, qué comemos, o qué es bueno comer, o qué es saludable comer, o la discusión puede ser respecto a la contaminación de un lugar. Por el momento, después voy a ir a algunos ejemplos, pero digo, la discusión puede ser así de general. Aparecen cuatro preguntas o cuatro grupos de preguntas que están absolutamente entrelazadas, que cuando uno las desnaturaliza y cuando uno rápidamente las visibilizamos, empiezan a aparecer cosas. La primera es, ¿quién habla frente a un problema? ¿Quién es la persona que está hablando? Traten de pensar cualquier problema, algo que les preocupe, y traten de reconocer qué personas son las que socialmente hablan. Lo tiro para un tema que se entienda. Si, por ejemplo, es muy común en los medios de comunicación que frente al fenómeno de la inflación, por decir algo, se convoque de golpe a un economista, o a un economista, en general son hombres. Bueno, ¿por qué habla un economista o una economista y no una persona de una villa miseria? Bueno, eso, lo primero que propongo es desnaturalicemos y tratemos de comprender que frente a un tema, en principio son muchas las personas que pueden hablar. No hay ningún tema de política social que pertenezca por excelencia a un grupo social particular. En general, involucra a muchos y diversos. El segundo es ¿quién sabe de ese problema? ¿Quién tiene conocimientos relativos a ese problema? Ustedes quizás miren para tallo, bueno, pero ¿el que habla? Y ahí rápidamente podemos separar. Una cosa es hablar acerca de un problema, otra cosa es saber acerca de un problema. Hay gente que sabe mucho de temas y nunca puede hablar socialmente. y hay gente que doy fe que habla mucho de muchos temas y que no necesariamente sabe. Entonces, tenemos por un lado un grupo de voces, por otro lado un grupo de saberes. Tercera cuestión es ¿quién decide? ¿Qué decisiones se toman respecto a un tema? ¿Qué decisiones? ¿Quién está decidiendo lo que se decide? Y cuarto y último que les voy a convidar en este recorrido de unos 20 minutos ¿para qué y para quién se decide? O sea, ¿qué criterios se usan y qué sectores se ven beneficiados? Yo tengo un problema por ejemplo la contaminación de una localidad. La comunidad de Lobos hace un estudio y encuentra agrotóxicos en aire, agua y tierra. Bueno, ¿quiénes hablan socialmente de la contaminación de lobos? Aparece la sociedad rural, aparecen los campesinos, aparecen los pequeños productores, aparecen los productores agroecológicos, aparece la comunidad, ¿quiénes hablan? Aparece el médico, aparece la veterinaria. ¿quién sabe de ese problema? ¿Quién sabe de contaminación? Eso no es obvio, ya vamos a ir ejemplos, ya van a ver que no es nada, acá nada es obvio. ¿Cómo, qué decisiones se toman respecto a lobos, por ejemplo? ¿A qué metros se puede fumigar? ¿Qué productos se pueden utilizar? Ahí fíjense que aparecen un montón de sistemas legales que se cruzan, aparecen buenas prácticas agrícolas, aparecen malas intenciones, aparecen y con qué criterios se toman esas decisiones. De eso es lo que quiero que hablemos, de esos cuatro grupos de preguntas. Saben que mi trayectoria es tratar de pensar a la ciencia, pero el primer punto de pensar a la ciencia es que vamos a tener que darle el plural que corresponde. No hay una única ciencia sino que hay ciencias y encima de esas ciencias hacia adentro son tremendamente contradictorias y complejas. Tremendamente contradictorias. Por empezar tengo grupos de saberes, tengo por ejemplo ciencias naturales, tengo ciencias sociales, tengo ámbitos que no se consideran científicos, como por ejemplo psicología o filosofía, pero son saberes. Entonces tengo hacia adentro de la comunidad académica tengo una diversidad brutal que de hecho frente a cualquier cuestión, vuelvo con la contaminación de lobos por ejemplo, podrían hablar podría hablar por ejemplo una limnóloga, un hidrogeólogo, un ecólogo de comunidades, una ecóloga de ecosistemas, un economista, un politólogo, una socióloga, ¿lo ven? Un antropólogo, un toxicólogo que a su vez se subdivide de ecotoxicólogo, genotoxicólogo, etcétera, etcétera. ¿Ven? O sea, hacia adentro de las ciencias tengo un montón. Cada vez que aparece alguien en la pantalla de la tele diciendo la ciencia dice, miente. En todo caso será la comunidad científica tiene a uno de los representantes que habla y es importante marcar esto, lo cual no quiere decir que se pueda decir cualquier cosa. Justamente admitir el plural es reconocer que acá no se trata de decir cualquier cosa, sino admitir, por ejemplo, que vamos a entrar en un terreno de tensiones y contradicciones. Pero ya vamos a tratar de dirigir un poco porque hasta ahora me estoy moviendo en un campo científico disciplinar con estructuras, con compartimientos que son las disciplinas. Lo que le nombré antes, ecología de comunidades, ecología de ecosistemas, hidrogeología, etcétera. Un abrazo ahí grande para Rodrigo. y ese compartimento, ese compartimento estructurado se llaman disciplinas y son diversas. Pero ya vamos a ir y vamos a direccionar de por qué y qué, en todo caso, qué disciplinas pueden hablar y qué, cuáles no o qué lugar habrá que darle. Tengo otro tema. Cuando hablaba con las compañeras, bueno, de qué podemos hablar y de qué no, el tema histórico es pensar que el discurso del saber es el discurso científico. Ahora, si vamos a la historia, por ejemplo, de la, de la, del agro, de la producción en la tierra, la producción científica es algo mucho más reciente que la historia del conocimiento en torno a qué se puede producir en la tierra, qué se puede cultivar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo llamo a ese saber previo y que además durante el saber científico? Es un saber. De hecho, mañana vengo, viene un amigo a ayudarme a arreglar una parrilla que tengo que se, que, que se separó una parte de metal y me va a ayudar a soldarla. Yo no sé soldar, tengo acá una soldadora y no sé soldar y me daría mucho por saber soldar. Eso también es un saber que me gustaría tener. También es un saber que estoy aprendiendo de enero a tocar la guitarra. Es un saber, todos los que estamos tratando de aprender sobre huerta, es un saber muy interesante, cómo cultivar, qué cultivar, cuándo cultivar, cómo hacer que la tierra no se deteriore. Todos esos también son saberes. Entonces, tengo un mapa de saberes muy complejo. Ante cualquier temática, ante cualquier situación, tengo un mapa que se me ofrece muy complejo, de saberes científicos, disciplinares, de diferente trayectoria, con diferentes preocupaciones y saberes que no son científicos, ni quieren serlo, ni quieren serlo. Alguien que hace, que tiene una huerta en su casa, tiene algún tipo de saber y no pretende ser científico y eso no quiere decir que no tenga algo importantísimo para hablar. Y entonces, cuando se genera una discusión entre un ingeniero agrónomo y alguien que sabe cultivar el campo, ¿qué haré? De eso, de alguna manera, de lo que quiero, no dar respuestas, sino armar las preguntas. Y cuando me dijeron, bueno, se genera la inauguración, vamos a ver si podemos trazar algunas líneas. Entonces, por un lado, tengo todo el discurso del saber, que ya vamos a volver. Por el otro lado, tengo una cuestión clara, que es que las decisiones se toman con lineamientos, como decíamos, quienes deciden. Entonces, vamos a hablar de poder, vamos a hablar de poderes y vamos a tomar una de las definiciones de poder, que es la que a mí más me interesa acá, que es que el poder hace que hagamos. Me interesa esa definición de poder. El poder hace que hagamos. Más que la estructura de prohibición, me interesa cuando el poder nos conduce a que hagamos las cosas de una manera y no de otras. Entonces, tenemos por un lado conjuntos de saberes. Por el otro lado, una lógica de poder que motiva, que por ejemplo, hace que, no sé, en Argentina se puedan hacer algunas cosas porque están permitidas o porque están motivadas o porque reciben alicientes o lo que sea. Y el tercer polo en este triángulo que ofrecí que pensemos colectivamente es saber, poder y políticas públicas. qué decisiones se toman en la arena pública, qué decisiones se toman en el terreno público que nos afectan la vida cotidiana, que puede tener que ver con cómo comemos, qué comemos, cómo vivimos, dónde vivimos, cómo nos movemos, cómo vivimos en nuestro cuerpo, qué significa la salud, cómo nos enfermamos, cómo nos curamos, cómo somos felices. Todo eso tiene que ver con la política pública más profunda que nos, que cotidianamente vivimos, que cotidianamente transitamos. Cuando me invitaron las compañeras, yo trabajo en particular, históricamente me he dedicado sobre todo en comprender las lógicas del poder. Ahí tengo mi principal ojo. Las esferas de construcción de lo colectivo y de alternativas en general solo me generan maravillas y no dedico ahí tanto mi acento. Sí a comprender la lógica de los poderes cuando actúan e intervienen sobre la dinámica de comunidades. Y en particular me centré mucho en los últimos años en una bandera general o un paraguas general de un tipo de práctica que incide fuertemente en nuestro modo de vida. Porque en general es con altísimo impacto social y ambiental, con altísimo efecto en el tiempo, con altísimo en general tiene un agregado tecnológico muy marcado y en general responde a una lógica económica y productiva de exportación. se produce para exportar. Eso le voy a dar el paraguas acá, después en todo caso si alguien no acuerda me dice con esto, pero le voy a dar el mote de extractivismo, prácticas extractivistas que no son las únicas que hoy tiene el territorio de nuestro país. Pero sí, mis ejemplos van a ir por ahí porque son una de las prácticas que yo considero fundamentales en el marco de la discusión actual vinculado con la alimentación y también vinculada con los problemas socioambientales que nos aquejan. Las prácticas extractivistas tienen un montón de formas dependiendo del lugar del territorio, ya lo sabrán, y puede ser litio, puede tener que ver con la extracción de oro y plata, puede tener que ver con la extracción de hidrocarburos mediante técnicas convencionales o no convencionales, puede tener que ver con las plantaciones de pinos eucalipto, puede tener que ver con los agronegocios, con la soja, con el trigo HB4, que hace poquitas horas recibimos la noticia de que Brasil había postergado la aprobación del trigo HB4, brindo por eso, puede ser la extracción de hidrocarburos en el mar, puede ser, etcétera, etcétera, pero en todo caso es un tipo de práctica, reitero las coordenadas, de altísimo impacto social y ambiental, en general altísimo, altísimo carga tecnológica, altísimo efecto aspecto espacial, en general involucra escalas regionales y temporal, en general involucra varias generaciones. Mis ejemplos van, en general, a tratar de entender eso, a tratar de entender, de codificar esto, ¿no? qué saberes se toman, qué saberes no se toman, qué criterios, etcétera. Y entonces, en esta última parte, en función de las cuatro cosas que les conté, que son saberes, poderes, políticas públicas y un tipo de práctica particular, que son las prácticas extractivistas, les quería compartir siete ejes que considero fundamentales en la actualidad. Y que me gusta y que me parece importante poner en discusión, porque en Argentina se toman criterios respecto a las políticas públicas con estas coordenadas. Todo lo que estoy pensando va en ese lineamiento, el libro que hace poco publiqué, La ciencia sin freno, que es de libre descarga, va en esa línea, a tratar de entender eso. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Con qué criterios? ¿Y qué, en cierta medida, dice la ciencia respecto a eso? ¿Y en qué medida no dicen? ¿Y qué hace el Estado? ¿Y qué no hace? ¿Y qué actores se involucran? ¿Y cuáles no? Voy a las siete cosas que les quería compartir. Si me tienen paciencia, diez minutos más. Estas siete cosas me parecen importantes para, primero, para ver si están de acuerdo, segundo, para preguntarnos qué cosas no responden a esa lógica y tercero, para preguntar cómo hacer que las cosas que no responden a esa lógica sean más. Primero, voy a acudir al tema del tiempo, que es un tema que me obsesiona, tendrá que ver también con el momento de la vida que estoy viviendo, que estoy por cumplir 44 años y vieron que la edad media de la vida nos interpela con ese tipo de preguntas. Estoy mucho con el tema del tiempo. Una de las cosas que yo veo que reconozco de prácticamente todo lo que se está haciendo es en nombre de una idea que presupone que lo urgente y lo inmediato son cosas iguales. Que lo urgente y lo inmediato son cosas iguales. Entonces, que las cosas urgentes tienen que tener solución inmediata. No es un poco de palabras. Que las cosas urgentes son inmediatas. El ejemplo más claro de esta identificación es hace poquito la noticia que estuvo circulando del gobierno provincial de Salta cuando ofrecía hacer estas galletitas en base a soja para darle a niños y niñas huichis que deben haber escuchado la noticia seguramente. Que estuvo circulando una solicitada, etc. Ahí hay un ejemplo clarísimo. La mala nutrición de las comunidades originarias argentinas es un problema urgente. Sin lugar a duda. requiere una solución fundamental, estructural, etc. La idea de darle galletitas en base a soja presupone que la solución es inmediata. Y ahí hay un problema enorme. Porque la alimentación saludable requiere tiempo. Y ni hablar cuando encima hay una cosmovisión y una forma particular de nutrirse de comunidades que encima responden a otros cánones que las comunidades que no son de pueblos originarios. Claro, alguien levantará la mano y quizás diga bueno, pero no podemos hacer todo a la vez. Ahí tenemos que ver hola querido Mauro, ¿cómo andás? Lindo verte. Ahí tendremos que ver cómo resolver eso a corto plazo. Bueno, habrá que trabajarlo, pero en todo caso no desconocer que ahí tenemos un problema muy serio y que no hay soluciones mágicas. No hay soluciones mágicas. Las cuestiones vinculadas con nuestra forma de vida, con la salud y con la salud de la naturaleza nunca tienen soluciones a corto plazo. Es muy doloroso lo que estoy diciendo porque la destrucción sí suele ser a corto plazo y un bosque arrasado se puede hacer en un día. Bueno, un bosque arrasado no tiene una resolución en un día. Así que el primer punto que quería marcar de los siete es no es lo mismo la urgencia que lo inmediato. No es lo mismo. El problema de la nutrición a nivel mundial, a nivel latinoamericano y a nivel de Argentina nos va a llevar mucho tiempo. Mientras tanto habrá que pensar en el mientras tanto, por supuesto, pero eso no quiere ser resolver. Lo mismo el tema de la salud, en todo caso después si quieren nos metemos con otros temas. Segundo eje también vinculado con tiempo. Cuando nos vamos a los estudios que se hacen en todas las temáticas que mencioné, por ejemplo, respecto a agroquímicos, agrotóxicos, por ejemplo, respecto a estudios de impacto ambiental, por ejemplo, respecto a alimentación, por ejemplo, respecto a, voy a decir algo controversial, pero vacunas, respecto, no hay estudios a mediano plazo. Esto es tremendo, es tremendo, es una lógica de lo que algunos autores entienden como, y autoras, el presentismo. Nos hemos quedado sin estudios a mediano plazo. Esto es una de las cosas que a mí me parecen más graves, porque muchas de las enfermedades que tenemos nosotros como personas, y nosotras, y muchas de los problemas ecosistémicos, suceden a mediano plazo, ni hablar a largo. No hay estudios. Todos los estudios son agudos, cuando hay, todos los estudios son a corto plazo. Esto es una de las cosas que a mí me parece más grave, y me parece un gran triunfo del sector empresarial, cómo nos hemos quedado sin el mediano plazo. Ni hablar la ausencia de estudios intergeneracionales. mi estudio en biología inicial fueron en temas evolutivos de evolución. Y la evolución sucede entre las generaciones. No hay estudios intergeneracionales. O sea, yo tengo dos hijas, no sé cómo van a ser, cómo va a ser el escenario de, si tienen, los hijos e hijas de mis hijas. No sé, no tengo idea, y nadie sabe. Y tampoco sé qué va a pasar con el cuerpo y la salud mental de mis hijas a 20 años. No sé. ¿Esto quiere decir que todo es lo mismo? No, no quiere decir eso. Pero al día abierto respecto a que la temporalidad acá, hoy, de todas las políticas que yo menciono, que no quiere decir lo mismo que no haya estudios. Lo que estoy diciendo es que la temporalidad es una temporalidad a corto plazo. tercer punto. Todos los temas que yo mencioné obligaría a algún tipo de análisis, pero voy a uno, simplemente porque lo acabo de mencionar. Por ejemplo, el TRIBU HB4, que hoy se volvió a postergar en Brasil. El TRIBU HB4 nace de un consorcio o un conjunto de convenios entre tres instituciones. Bioseres, una institución de capital argentina con pesos pesados atrás como Grobo Copatel, Hugo Sigman y Huergo. Fíjense que inclusive hasta de líneas ideológicas diferentes, pero en eso están de acuerdo. La Universidad Nacional del Litoral, que la tiene cerquita ahí, es una universidad que yo di muchos cursos, la quiero muchísimo la Universidad Nacional del Litoral y con la institución a la cual pertenezco. Cuando yo escucho hablar del TRIBU transgénico HB4 por parte, por ejemplo, de Truco, el CEO de Bioseres, escucho a la investigadora principal de la UNL o escucho a gente de CONICET, yo no diferencio discursos, porque además yo trabajo analizando discursos, me resultan casi indiferenciables. ¿Qué puede pasar ahí? Y entonces me obligo a prender la alarma, ¿por qué? Porque yo pertenezco a la presentación que me hicieron muy cálida, hablaban de que me formé en la universidad pública, mis hijas van a la escuela pública y doy clase en la escuela pública y hace un ratito pedí un turno médico en un hospital público. Yo creo en la necesidad de discutir en torno al Estado y la necesidad de defender el ámbito público. ¿Qué pasa? Que el Estado de golpe habla como si fuera una empresa. ¿Qué ha pasado ahí? Ese carácter indiferenciable entre lo público y lo privado es otra de las cosas que yo quiero hablar. Cuando yo rastreo este tipo de convenio como el que mencioné de Bioseres, pero podría ser otro, ¿eh? Puede ser el acuerdo PAF y el INTA en torno al arroz de Berrios, puede ser el acuerdo YPF y Chevron en torno a Vaca Muerta, puede ser el acuerdo Benetton y la Facultad de Agronomía de la UBA, puede ser el acuerdo Shell y la Facultad de la UBA, estoy mencionando acuerdos reales, puede ser la Universidad Nacional de Tucumán y tantos otros, puede ser la Universidad Nacional de Córdoba y tantos otros. De golpe se armó una idea de que las instituciones estatales y privadas, empresarias y en general grandes empresas, muchas son multinacionales, no genera ruido que hagan convenios, que hagan consorcios. eso no existió siempre, eso tiene una historia y una historia institucional que en Argentina tiene una ideología muy marcada, muy propia del siglo XX, tiene una ideología muy marcada de lo que fueron las dictaduras latinoamericanas, por ejemplo, la dictadura chilena y la dictadura argentina y eso se arma, el eslabón institucional que actualmente rige, se arma en la década del 90 con Menem, digo, entonces, tiene una historia muy reciente, una lógica general muy reciente, si tuviéramos más tiempo les contaría, eso nace después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hace un llamado, dice acá hay que resolver salud y hambre, tenemos que armar una política pública, la política llama a las empresas privadas, en la década del 60 explotan las multinacionales, crea la idea de un convenio estatal empresarial y ahí después viene la dictadura que conté, etcétera, pero no tenemos tanto tiempo, pero si es un elabón, cuestión institucional que se arma muy fuertemente en la década del 90 nunca se desarmó y que hoy hace que el Estado por momentos me resulte indiferenciable de una empresa y que inclusive por momentos yo crea que el rol del Estado es generar capital y ahí estoy en una discusión fuerte porque yo como investigador de CONICET profe de la UBA y persona formada yo no quiero un Estado que tenga como objetivo primordial juntar capital yo quiero un Estado que crea la salud en la naturaleza y lucho por eso y confío en eso y estoy acá por eso claro como se da esta estructura y el se acuerdan que una de las preguntas era para qué y para quién si yo pongo como prioridad tener capital y empiezo a trazar la prioridad de eso respecto a otras y entonces por ejemplo les cuento que cuando hice una investigación en torno a por qué Argentina ha probado un insecticida que Europa había prohibido un insecticida neonicotinoide que afectaba a las abejas Argentina tercer cuarto productor del mundo en miel ¿por qué Argentina se daba el lujo de tener un insecticida así? hice una serie de entrevistas de las cuales una fue a los responsables de agroquímicos agrotóxicos del SENASA ¿se acuerdan esto que le decía quien habla socialmente? y pude entrevistar a este responsable se llama Guillermo Heit lo puedo decir es público fue la única entrevista que no me permitieron grabar de todas las que había hecho eso también es un dato y cuando hablamos le pregunté bueno ¿por qué SENASA acepta? dijo bueno porque nosotros tenemos una serie de registros empíricos que validan a este insecticida y yo dije pero hay un montón que lo cuestionan la primera respuesta de SENASA de Guillermo Heit fue bueno hacemos un análisis de costo-beneficio otra vez aparece que solo beneficio beneficio para qué y para quién que se está primando ahí yo ahí le recordé el principio de precaución de hola Grisela qué lindo verte le recordé el principio de precaución de Argentina que rige a la cual la respuesta dijo SENASA no se rige con el principio de precaución uno de los responsables de la parte agroquímica de SENASA lo ven fíjense cómo acá se juega quién sabe quién habla quién decide y para qué y para quién decide claro lo que me está diciendo ahí es el cuarto eje que les quiero plantear es frente a una situación de conflicto como de hecho está vamos a elegir desde SENASA privilegiar la ganancia económica por sobre el reconocimiento de riesgos no me lo dijo así pero sí me lo dijo así me dijo hay una bibliografía que está marcando que las abejas se mueren hemos decidido no considerarla a partir que SENASA considera que es urgente o que es conveniente o lo que sea por ejemplo yo estudiaba uno de valla después le pregunté por qué confiaba en los estudios de Bayer que era mismo Bayer que presentaba los estudios que SENASA los acepta y le pregunté por qué aceptan los estudios de Bayer cuando el mismo Bayer está pidiendo el producto y ahí la respuesta fue clara SENASA confía en la ética empresarial lo que estoy diciendo no es más ni menos que el correlato que contaba del acuerdo público-privado en el cual el Estado argentino se rige por la ética empresarial y empieza a no ser diferenciable con esto no estoy diciendo que ni que todas las comisiones sean lo mismo ni que sea lo mismo cualquier debate lo que estoy contando son experiencias particulares que arman una política pública últimas tres y no aburro más el quinto eje es todas las políticas que yo comenté tienen un altísimo valor tecnológico una altísima carga tecnológica otra de las cosas que en algún momento me pregunté es qué pasaba que se prima muchas veces las decisiones de carga tecnológica por sobre otras pongo un ejemplo Argentina en el 2013 estuvo a punto de liberar mosquitos transgénicos de Oxitec Oxitec una empresa británica en la ciudad de Corrientes el Ministerio de Ciencia y Tecnología por entonces liderado por Lino Barañao había aprobado ya y el Ministerio de Salud lo estaba discutiendo a mí me convocó una persona al Ministerio de Salud para decir danos una mano con esto finalmente el Ministerio de Salud no por mi ayuda pero finalmente el Ministerio de Salud logra frenarlo hubiera sido francamente un desastre entre otras cosas porque no hay estudios oficiales no hay estudios oficiales respecto a ese mosquito transgénico que hace poco lo aplicó Estados Unidos y si había un logro infernal independientemente que el tema del dengue es un problema muy serio que no se le ha encontrado solución les obliga la pregunta es por qué el mosquito transgénico para Lino Barañao y el Ministerio de Ciencia y Tecnología resultaba la prioridad A respecto a otras estrategias que no se le estaban prestando atención como por ejemplo organizar una comunidad para que no haya reservorios del mosquito que prácticamente no hay esfuerzos en esa dirección independientemente de la dificultad que obligaría bueno prácticamente no hay organizamos una comunidad para que se cuide a sabiendas que el mosquito Aedes aegypti no tiene una gran capacidad de vuelo entonces y es urbano bueno prácticamente no hubo en ese sentido y si el mosquito Oxitec fíjense otra vez cómo juega en este caso para el tema de la salud quién sabe quién habla quién decide para qué para qué últimos dos ejes las políticas públicas vinculadas a casi todos los temas que mencioné y también respecto al tema de la pandemia acá me voy directo a coronavirus tienen muchas una característica muy particular que es que no se ponen en juego el sistema de causas que llevaron a este fenómeno o sea las causas de los fenómenos que estamos viendo raramente se ponen en juego por ejemplo qué significa la pandemia qué significa la zoonosis que estamos viviendo quiénes producen zoonosis bajo qué criterio pues una de las cosas que se está discutiendo bastante respecto a la megafactoría de cerdo qué significa que Argentina quiera montar 25 megafactoría de 12.500 madres cada una lo cual equivale más o menos generar por año 6 millones de cerdos en Argentina qué significa eso respecto a potenciar riesgo pandémico qué significa eso respecto a resistencia bacteriana qué significa eso respecto a contaminación de agua aire y tierra qué significa eso respecto a presión sobre la deforestación qué significa eso respecto al consumo de granos qué significa eso respecto al consumo de agua qué significa eso respecto a la pérdida de pequeños productores qué significa eso respecto a la producción de otras cosas, como puede ser apícola o el pico, etcétera. ¿Qué significa eso respecto a otras experiencias, como el caso de Freirina o Yucatán o España? Nada de eso está en juego. Otra vez aparece la unidimensionalidad y el para qué y para quién aparece bajo ciertas banderas simples. Por ejemplo, Argentina necesita dólares. O, por ejemplo, va a haber un sector de grandes productores porcinos que se va a haber beneficiado. Termino con lo último. Hablamos de tiempo, hablamos de sistemas de causas, hablamos de lo público y lo privado. En muchos de los temas que yo trabajo y que también un montón de académicos y académicas laburan, prácticamente no hay política de prevención, que también es uno de los temas fundamentales. Yo no sé si voy a otro de los ejemplos. Yo no sé cómo se resuelve el tema del cáncer, que cada vez es una enfermedad más pandémica. Si bien tiene otras formas de generarse. Pero los cálculos son tremendos. Creo que se estima que para el 2050 la mitad de la población va a haber tenido al menos un tumor. Estamos hablando de una situación cada vez creciente, muy problemático. Ahora, recuerdo un estudio muy interesante de un académico mexicano que comparaba al cáncer con diferentes niveles de organización, si lo podemos tomar. El cáncer como fenómeno molecular, genético, celular, tisular, de órganos, de sistema de órganos, de organismo, de persona y social. Lo que veía este académico mexicano es que las inversiones económicas, materiales y de recursos humanos, a medida que ascendíamos a los niveles superiores, individual, poblacional, bajaban. O sea, había menor cantidad de recursos puestos cuando hablábamos de persona y de población y de sociedad que cuando hablábamos de genes. ¿Y eso por qué? Bueno, porque entre otras cosas existen las patentes y porque entre otras cosas, esto de para qué y para quién, el cáncer es algo muy redituable. Por ejemplo, muy tentador para las grandes farmacéuticas. No tanto, por ejemplo, aplicar políticas de prevención respecto a agentes cancerígenos en el ambiente. ¿Con esto estoy diciendo que los estudios de oncogenes no sirvan de Argentina? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que una política pública también tiene que discutir hacia dónde van todos los recursos. Tiene que trabajar sobre la manera en la cual se distribuyen esos recursos. Y tiene que poner una discusión a sabiendas que tenemos muchos cuerpos de saberes, muchas experiencias, etc. Reitero, son temas delicados. Reitero el profundo agradecimiento y la alegría de estar acá. Y bueno, que se abra la ronda y gracias en serio por la invitación. Muchas gracias, Guillermo. La verdad es que clarísimo, contundente. Y además, desmantelar un montón de cuestiones relacionadas con los mitos que se construyen en relación a la ciencia y a las políticas públicas, ¿no? A las ciencias y las políticas públicas. Compañeros y compañeras, Guillermo en su generosidad admite que podamos hacer preguntas. Y bueno, si somos ordenados, quizá podría cada uno ir levantando la mano y formulando sus inquietudes. Lo que sí vamos a tener que hacer es mutearnos cada vez que un compañero pregunta y desmutearnos para preguntar. Pero bueno, estemos atentos para poderlo hacer. ¿Quién abre el fuego? A ver, un lujo acá los compañeros. Bueno, están poniendo excelente. Hola. Importante. Bien. Sí, sí. Hablá nomás. ¿Qué tal? Yo soy Agustín de Guaychú. Quisiera hacer una pregunta, justo que con la cuestión... Bueno, primero, perdón. Buenas tardes para todos. La verdad que guise un lujazo. Un montón de cosas que hemos aprendido en 20, 20 y pico de minutos. La verdad que muy bueno eso. Muchas gracias. Aprovecho que hace poquito, en tu comentario, hablaba de la granja porcina. Mi pregunta sería, si en vez de hacer, por ejemplo, en 12.000 granjas, se piensa en hacer 3 o 4 veces más de esas granjas con menos cantidad de cerdo por granja, o sea, pensado de otra forma de producir esa misma cantidad de carne, si eso lo ves viable y si no puede ser una posibilidad como pensado como estrategia para repoblar el campo, porque en vez de 12.000, precisaríamos 48.000 pequeñas granjas de 3, 4, 5.000 porcinos. Bueno, la pregunta va en ese sentido y creo que tenemos que hacer mucho hincapié en esto del acuerdo porcino porque nos jugamos el futuro sanitario de nuestro país. Y, lamentablemente, porque el mundo necesita comida, el mundo necesita alimento, China tiene mucho boca que alimentar. Bueno, la pregunta es esa, Guillermo. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Agustín? Si está todo bien, hoy me confirmaron que en septiembre voy a estar allá. Así que espero estar en Wally Wally Tree, en Concepción. Bueno, claro, por un lado, el año pasado viste que hubo varios proyectos alternativos, hubo proyectos que cambiaban la escala de 400, 500 madres. El tema, Agustín, es que el objetivo no es ese, ni los contemplaron, digamos. Los proyectos, o sea, la lógica económica que prima este tipo de proyecto es una lógica de lo concentrado, de lo altamente concentrado. Y fijate que vos tenés una preocupación, que yo también, que este tipo de proyecto no tiene, que de vuelta, que es en mediano plazo. Vos hablaste de riesgo pandémico, y yo agrego uno, que en el caso de los cerdos, hasta casi tiene la misma gravedad. Está todo montado para que haya en breve un desastre a nivel global con bacterias, no con virus. Estamos teniendo una resistencia bacteriana creciente, y las estimaciones son 2024, 2025. Muchos de los antibióticos ya no van a dar resultado. El tema de los cerdos es clarísimo, porque además, de hecho, gran parte, creo que el 70% de los antibióticos que se usan a nivel mundial es para producción de animales, con lo cual, hoy por hoy, es el gran uso de antibióticos. Pero fijate, Agustín, que no es la preocupación que hay. Porque, de hecho, a China no le interesa el mediano plazo. A China no. China lo que quiere es rápidamente resolver la mitad, perdieron la mitad de la producción de cerdos. Europa, ahora República Dominicana lo mismo, con peste porcina africana, tiene que recuperar rápidamente la producción antes de poder recobrarla, y Argentina muy amablemente le ofrece territorios y cuerpos. A su vez, voy a decir algo que no dije, que es que muchos de los proyectos que estamos hablando no son vinculados solamente con el sector productivo internacional o de alimento. Tienen un enorme flujo del sector financiero. O sea, el sector financiero está especulando con la comida. Entonces, y fijate eso, Agustín, el tema del tiempo todavía lo pone más acelerado. Porque lo que quieren es ganar plata en poco tiempo. Vaca muerta, a mí me impresionó cuando leí el libro de Justiniani en torno al acuerdo Chevron-YPF. Muchos de los grandes acreedores de YPF, acreedores no accionistas, perdón, accionistas de YPF hoy son sectores financieros. O sea, no sorprende que YPF haga fracking. Por más que se le mueva la tierra. Entonces, fijate que vos tenés preocupaciones en torno a cómo afecta. Y bueno, el tercer punto, que lo dijiste clave, es hablar de repoblamiento. Y es un proyecto que, así planteado, va a destruir al pequeño productor de cerdo. Entonces vos lo podés plantear como preocupación. No lo tienen como preocupación. Del mismo modo que cuando se montaron los transgénicos a mitad de acá en 90, se sabía que algo tecnológico de esas características, con patente, etc., iba a repercutir directamente en el pequeño productor agrícola. Dicho y hecho, 25 años después, la propiedad y uso de la tierra se concentró. Pero no les preocupa. Son proyectos políticos. Que tienen, en cuanto al para qué y el para quién, tienen simplemente motorizado la cuestión económica, reitero, a corto plazo. El tema del tiempo, para mí, es una de las claves. Ojalá nos veamos, Agustín, ahora. Muchas gracias, muchas gracias. Seguramente nos vamos a encontrar, sí, cuando venga por acá. Un abrazo grande. Gra, ¿estás muteada? ¿Estás muriendo? No, que comentaba, perdón, que hay muchos comentarios de los compañeros agradeciendo la charla, lo excelente de la charla. Muy bueno el modo de haberlo organizado en relación a las causas. Acá, Mauro, querés, ¿cómo estás, Mauro Torales? Ahí veo que has hecho una intervención. ¿Querés hablar vos, comentársela vos a Guillermo? Hola, ¿qué tal? Hola, Guillermo. Un gusto. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? No, si me ocurría, en función de escuchar la pregunta del muchacho que antecedió en el uso de la palabra, sobre la preocupación de cómo producir, que está muy también presente, y que coincido, el modelo de producción con megafactorías, por supuesto que es absolutamente inviable de todo punto de vista y beneficia solamente a pocas personas o pocos actores o actrices. Pero se me ocurre esta pregunta, ¿no? Que como país, en tanto de pensar políticas públicas en un contexto internacional, en lo que fuere, tengo que seguir defendiendo o sin discutir el modelo o los modelos de desarrollo que como país deberíamos tener. ¿Dónde están esas voces? Si es que están presentes a la hora de discutir, sobre si como país queremos ser megafactorías de porcinos o de sojas o de lo que fuere que en su proceso productivo destruya culturas y ecosistemas, digamos que inicie y socialice pérdidas de enfermedades, etcétera, etcétera. Esa pregunta, la energía, a medida que iba escuchando, las preocupaciones también y el diálogo que se estuvo estableciendo, pero no solo eso. Claro, está buenísimo. Gracias, Mauro, gracias por estar acá. Claro, hay que ahí, vamos a tener que sacarle punta a nuestras propias propuestas, proyectos, etcétera. Hasta ahora, por supuesto que hay un montón de experiencias diferentes. Yo ahora en agosto voy a ir a una comunidad campesina al norte de Córdoba. Digo, tenemos experiencias a lo largo y ancho del país de formas alternativas de desarrollo. Esa palabra a mí me resulta complicada por la carga que tiene, pero llamémosla así, no importa. Pero es cierto que hay algo que no hemos podido, lo digo también con ánimo de provocarnos, que no hemos podido cambiar la escala de pensamiento. O sea, no estamos pudiendo todavía percibirnos. Sí, las comunidades que hacen lo que pueden resisten cuando pueden y producen lo que pueden. Pero es cierto que nos queda esa deuda. Para mí es un punto muy importante porque además creo que tenemos que obligarnos, además de esta cuestión de la trinchera y además la cuestión de pensar, bueno, y obligarnos a pensar, bueno, ¿qué significa una alimentación? ¿Qué significa un país con la mitad de la gente que no puede comer bien? Y con bien estoy hablando comer todo lo bien y hablar saludable. ¿Qué significa? Así que yo creo, lo quiero dejar como punto, el que planteas por un efecto es un punto neurálgico aún desde las personas y las comunidades que estamos movilizadas en pos de este bienestar que no estamos pudiendo. Que además involucra un montón de cosas. Pero, por ejemplo, involucra, hace poquito me pasaba que frente a los debates, etcétera, una de las cuestiones, por ejemplo, que me preguntaban, bueno, que había una persona conocida que tenía un debate con un economista ortodoxo. Me preguntaba, ¿qué me recomendás? Y yo entre las primeras cosas le dije, si mirá, si vos no desarmás el argumento que necesitamos dólares a cualquier plazo, a cualquier costo, a corto plazo, y ahí vale todo. O sea, si Argentina, lo que hoy necesita como prioridad uno es dólares a corto plazo y bueno, metamos basura nuclear en nuestro territorio, exportemos cerdo, exportemos pollo, exportemos pescado, que en estas horas se estuvo difundiendo también un proyecto chino, armemos represas y si necesitamos vida. Entonces, digo, junto con esta idea de desarrollo que planteás y de que necesitamos, yo creo que es fundamental discutir objetivos. ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo? Me parece preocupante que Argentina naturalice que el objetivo es dólares. Me parece un gran triunfo del establishment internacional y no bienestar. Ahí hemos perdido una batalla cultural. Así que es muy importante, Mauro, lo que decís. Hay una compañera, Camila Reiner, que quiere formular una pregunta. Camila, ¿estás? Sí. ¿Podés? ¿Podés? Buenas. Sí, en realidad, ahora que lo pienso más que una pregunta, capaz de una reflexión. Primero, bueno, buenas, gracias. gracias por la exposición, realmente estuvo muy buena, me emocioné mucho. ¿Qué va más capaz? O sea, lo intento desde mi lugar, como yo tengo 21 y creo que como gran parte de la juventud del país y del mundo me interesa mucho mi futuro y el del planeta, digamos. y un poco de las reflexiones, o sea, cómo sacarle el poder discursivo a quienes lo tienen, o sea, capaz haciéndole un poco de juego a estos primeros cuatro puntos que dijiste, Guille. O sea, pensándolo desde un lugar capaz más de la filosofía de que el poder en el discurso es vertical y es y es y es fáctico y es fascista podría decir poco capaz. Cómo sacarlo aparte entendiendo que o sea, pensándolo también con esto de las de las granjas porcinas, digamos, o sea, pienso que si no sales del Estado sales de un privado y si no sales del país va a salir en otro país y así y siempre va a ser desde lo mismo un sistema vertical donde un país que tiene plata va a usar de las políticas capas abiertas en ese sentido de un país que no tiene plata porque la necesita y así siempre fue y así es es el extractivismo del norte global del norte global al sur global o sea cómo no sé si es una pregunta realmente que tenga una respuesta porque creo que el tema es justamente todo esto que estamos haciendo pero cómo sacarle el poder del discurso a todas estas personas digo porque recuerdo también cuando se difundió el tema de cancillería de que se había dicho que sí que no y a fin de cuentas las voces oficiales eran esas digamos y no eran otras o sea como que también veo capaz el poder del discurso ahí no sé reflexión no sé si es una pregunta pero eso gracias no a vos Camila sí claro primero introducís una dimensión que yo hasta ahora solo había hablado en nombre del mercado internacional pero que pone nombres propios que es que acá hay una cuestión geopolítica muy dolorosa y muy dura hace poquito me mandaron un libro se llama modo de vida imperial de dos académicos alemanes y que analizaban esto que vos comentabas a mí de la cuestión geopolítica pista desde Alemania entonces contaba cómo la propia lógica del extractivismo le aumentaba la calidad de vida a Europa en un sistema fíjate escrito desde el otro lado yo ahí me pasan dos cosas primero reconozco que hay una cuestión geopolítica internacional pero también reconozco que esta pesadilla del Alca se concretó independientemente que no se firme o sea hoy Argentina provee territorios y cuerpos al mejor postor y voy a dar un pruebo para que yo no haya ninguna duda de lo que estoy diciendo en el caso del macrismo el mejor postor era Estados Unidos en el caso de este gobierno actual es China en estos temas que estoy hablando pero para que no haya ninguna duda es que no es que estoy con un gobierno con no en estos temas desgraciadamente los temas no son gubernamentales son políticas de Estado en donde en todo caso la discusión será Simonsanto o Singenta Singenta saben que es China esa no puede ser la dicotomía argentina no puede ser la dicotomía argentina no puede ser que la dicotomía argentina sea si nos presta dólares Estados Unidos o nos presta Yuan China y no puede ser que el representante argentino en China medía en un párrafo si sonrojarse chancho hidroeléctrica acuífero deuda y sinofarm no puede eso no puede una política pública no se arma así o que diga como dijo el otro día que China se ha portado tan bien y que entonces por eso le vamos a brindar nuestros territorios no eso no es así no se arma una política pública así no se arma un país lo digo con total dolor y que quede totalmente claro tengo absolutamente yo vivo en Ciudad de Buenos Aires los gobiernos macristas gobiernan hace un montón de años y lo único que hemos perdido en Ciudad de Buenos Aires son espacios públicos no tengo ninguna duda donde estoy parado biológicamente pero lo que digo es va a haber que dar una discusión troncal respecto a qué país tenemos y qué país necesitamos que no están dispuestas a dar acá es la derrota la derrota principal que yo creo que tenemos el otro día alguien afina al gobierno actual me decía alguien que estoy muy cerca me decía qué pasó que de golpe dejamos de hablar de trabajo y hablamos de dólares ahí está el triunfo neoliberal no puede ser que el neoliberalismo ha logrado que hablemos de dólares o de balanza de pagos ya hasta estoy descartando la cuestión de dónde viene esta deuda que además podemos discutir si es hay gente trabajando muy seriamente que plantea que esta deuda no hay que pagarla como Everly personas que yo respeto muchísimo pero digo habrá que discutir además de todo qué significa que el país está dispuesto a que de golpe haya zonas de sacrificio de golpe Santa Cruz tiene que tener centrales hidroeléctricas aquí estamos ¿por qué? de golpe San Juan está montando el proyecto José María a pesar de que están planteando los geólogos que está arriba de un ambiente periglaciar de un glaciar de escombro que claramente ya no es si es ético o político es ilegal en función de la ley de glaciares ¿por qué? ¿por qué los hidrocarburos del mar a pesar de todas las voces que estuvieron cuestionando es una opción y nos tuvimos que enterar de la barbaridad que significaron esos imbronazos que afectan a los mamíferos que están migrando ¿por qué están por aprobar el trigo HB4 cuando no tienen ningún estudio serio respecto por ejemplo a la contaminación entre trigos y nos siguen diciendo que es una planta de fecundación estricta cuando se sabe perfectamente como denuncia Frank que tiene hasta un 14% de fecundación cruzada ¿qué es lo que pasa que los riesgos no son considerados? no importan los riesgos no importan lo mismo que hablamos con Agustín no importa la resistencia bacteriana yo no quiero cargar vos Camila te duplico de edad un poquito más yo no quiero cargar en tu generación la responsabilidad de cambiar eso lo que sí me parece es que va a haber necesariamente que hacer una ruptura respecto a ciertas cuestiones que están muy arraigadas en nuestro país y en el continente y en el mundo pero quiero arrancar por el país no es da nada de lo que estamos hablando natural no es natural hablar de dólares no es natural ver territorios quemados no es natural que todos nuestros cuerpos de agua estén contaminados con químicos no es natural que tengamos niveles de cáncer que ni siquiera están cuantificados no es natural tener instituciones que dicen defender lo público que benefician lo privado no es natural que no tengamos estudios a mediano plazo cuando la vida ocurre en el mediano plazo nada eso es natural así que comparto tu angustia pero pero confío en que nada la organización colectiva nos va a sacar de esta situación y creo y me hago cargo de lo que digo del sector de la gobernanza y del sector empresarial tendrá que aprender por las buenas o por las malas que esto es una prioridad hoy no parece que lo estuvieran aprendiendo lo digo en función de las PASO y la poca representación que tienen estos temas en la propia campaña que están armando lo tendrán que aprender en algún momento muchas gracias muchas gracias hay otra compañera Tatalina que también quiere preguntar algo Tatalina soy Bruno ah Bruno perdón bueno un placer escucharte quería bueno aportar y preguntar y reflexionar un poco yo me planteaba esto digamos plantearnos o preguntarnos no sé si tenemos la respuesta en realidad para seguir reflexionando un poco la cuestión del poder digo en qué punto bueno primero rápidamente yo soy médico veterinario siempre acompañando la cátedra compañero de Claudia Negro el movimiento campesino de liberación en distintos ámbitos que podemos participar participamos digamos la campaña para defumigarnos la docencia el movimiento campesino de liberación yo planteaba esto digo la cuestión del poder la complejidad de toda esta cuestión por ejemplo yo creo que mirando el río el río Paraná tenemos dos sensaciones una que tenemos la bajante de este río de un río en baja y contaminado y por otro lado la problemática del poder se están disputando la cuestión de la hidrovía el espejo de agua de las ciudades de los pueblos etcétera de un río que se está secando es terrible ¿no? yo veo el río y siento la derrota y a su vez la necesidad de luchar cada día sentirnos vivos y decir bueno esto por esto tenemos que luchar tengo mi viejo que falleció en enero por coronavirus un gran luchador en la cuestión en diferentes ámbitos compañero de Claudio Negro y entonces bueno tengo hijos y siento que bueno que es vital la lucha lo que me preocupa es a ver por dónde puedo ir me preocupa me pone mal es que la velocidad a la que va el poder es mucho más rápida de la que vamos nosotros con las diferentes organizaciones digo el punto en qué punto unimos a los productores a los científicos a los ambientalistas a los docentes a los profesionales podemos construir ese verdadero poder popular para derrotar al gran poder económico quería reflexionar una parte referente al río Paraná que es interesante escuchaba el otro día a Daniel Bersenias y después busqué el artículo tal cual a lo que hablaba en el T8 Daniel Bersenias es bioquímico de ahí de Paraná del foro ambientalista de Paraná es un compañero bioquímico papá de Daniel Bersenias el médico de la facultad de la UNR de este compañero y él plantea un poco más casi románticamente la problemática del río que dice no es una bastante sino que es la deforestación y está el artículo trabajado una parte hace una determinada cita desarrollando en esa cita casi poética el ciclo del agua que me parece que es dentro de lo que es la educación ambiental y todo esto con los compañeros que somos de alguna u otra manera comunicadores es reinteresante entonces lo que se fracturó es el ciclo del agua que lo estudiamos en la primaria que lo estudiamos en los primeros años de la secundaria y es muy interesante yo en una parte trabajaba y trabajé con los chicos con los alumnos en el caso de los secundarios una parte de mi trabajo se basa en eso trabajábamos esta cuestión cómo aplicábamos y reflexionábamos a través de la problemática de esta ruptura del ciclo del agua y de la causa que es la deforestación las problemáticas que tuvimos con la quema de la Amazonia la quema de Córdoba la quema de las islas del Paraná etcétera 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 digo en Arroyo Seco yo no voy a hablar de cuestiones pero puntualmente hace muchos años con Claudia y compañeros de una ONG pasta de cáncer se trabajaron dos audiencias públicas una que refería a la instalación de una empresa de un silo digamos que iba a condicionar cereales en el acceso a la autopista a Arroyo Seco y otra audiencia que después se habló de las fumigaciones que fueron audiencias públicas históricas en la ciudad en el que verdaderamente se construyó poder popular una de las audiencias públicas fue contundente y el gobierno tuvo que dar marcha atrás y no hizo instalar a ese silo en el acceso a la autopista en Arroyo Seco por un lado ganamos esa batalla y fíjense la cuestión del poder que después de los intereses digo se terminó instalando en el otro acceso a la ciudad frente a Monsanto que es el depósito de Monsanto la ex campañola en una condicionadora que depende de Monsanto también o sea quiero a resumidas cuentas cuál es la idea digo lo preocupante es cómo nosotros integramos y relacionamos los distintos saberes digo y las distintas militantes y las distintas instancias porque si lo miramos en la actualidad como que hay una derrota ambiental política creo que acá también en la cuestión del poder los políticos tienen tienen su su inoperancia o han sido funcionales yo hablando desde nuestro lugar desde Recio Seco es un lugar estratégico Guillermo va a entender es un lugar está el puerto está Dreyfus es un lugar estratégico que disputa de de poder económico y de estratégico digamos para el país no sé era eso más o menos creo que no me queda otra cuestión pero esa es la gran preocupación la velocidad a la que va el poder digo y bueno dejo eso como para pensar gracias está bueno no a vos gracias Bruno sí tres o cuatro no tres cositas nomás chiquititas agrego o no más que pasca grego o rayos cosas que planteaste primero es muy interesante como hay una hay un intento por por quitarnos inclusive hasta la percepción y las experiencias de cosas que sabíamos o sea no eso eso es una cosa muy impresionante como se dio hay una vos por ejemplo hablabas de la cuestión del ciclo de agua digo qué esperábamos respecto a la deforestación en Argentina en Brasil Paraguay y Bolivia si sabíamos perfectamente que que los bosques nativos eran la mejor manera de retener agua yo me acuerdo cuando fue el incendio del Amazonas leer cuestiones académicas profesionales por entonces que planteaban digo que la región se prepara que se prepare que va que va va a haber menor ambiente regional menor humedad regional era una de las consecuencias que iba a haber Argentina frente a eso pongo el límite de Argentina estoy hablando de la escala regional en ese caso ¿qué hizo frente a esa alarma? transformó al Chaco en la segunda región del mundo deforestada en danos porcentuales y el Paraná está seco y cuál es la preocupación gubernamental que el Paraná está seco no que no pueden mover los barcos con soja y que o con hierro y que y que vamos a ver cómo se genera la energía eléctrica ¿no? digo pero fíjense no es eso yo creo que sí que tenemos que efectivamente de acuerdo con vos Bruno acá hay una batalla cultural en torno a recuperar el sentido y a recuperar el sentido no sólo de problemas que están en algún lugar yo creo que tenemos una batalla cultural muy fuerte respecto a comprender que estamos viviendo un proceso extractivista no importa en qué lugar estemos del mundo eso yo creo que es clave para mí que vivo en Buenos Aires y que hay 12 millones de personas que viven en Buenos Aires es clave comprender que una de las consecuencias directas del extractivismo es la duplicación de los procesos inmobiliarios y los negociados inmobiliarios es fundamental conectar ¿por qué? porque toda esa gente expulsada que planteaba Agustín que vos también planteás etcétera va a las grandes urbes entonces hoy tenemos el 91-93% de los habitantes y las habitantes de nuestro país en grandes ciudades y claro hay pérdida de espacios públicos y a eso le agregamos corrupción negocios empresarial cuestión concentrada etcétera y claro avanzan sobre los espacios públicos no solo a las compañeras que organizan pero digo no solo es inoperancia que también porque la verdad que estar cortando árboles como denuncia basta de mutilar a nuestros árboles o como denuncian los compañeros y compañeras de Paraná y la verdad que suena bastante llama bastante la atención pero también son negocios abiertos yo vivo acá en Paternal en Ciudad de Buenos Aires y hay una cuestión inmobiliaria muy clara que quiere afectar a uno de los grandes cordones que tenemos unos grandes pulmones de la ciudad ¿por qué? bueno porque hay lucro hay lucro porque la lógica es una lógica de lucro ¿para qué? ¿para quién? después dos cositas más y con esto sigue girando la palabra claro a mí también preocupa el tema de las velocidades pero también yo creo que la cuestión de la velocidad por eso también me detuve ahí los problemas son urgentes las soluciones no son inmediatas digo no dejarnos soplar las ideas como por ejemplo en algún momento Monsanto se metió en las políticas públicas argentinas ¿por qué? porque había que alimentar a la humanidad si ustedes buscan el discurso típico de Barañado es un discurso de hay que alimentar a la humanidad ¿quién no quiere alimentar a la humanidad? ¿sabés qué? no se puede alimentar a la humanidad con basura una cosita más ahí dijiste dos cosas para mí una es clave y ahí también Sofí ¿quién lo puso? ahí Lilia lo puso en el chat yo creo que efectivamente hay un tema informacional no le quiero dar la metáfora bélica de batalla cultural batalla internacional pero tenemos que buscar que la información circule que circule democráticamente tenemos uno de los grandes desafíos ahí y además de informacional formativo nuestros académicos y académicas de todo el país se tienen que formar con una base que involucre aspectos de otro orden estamos formando en las universidades nacionales profesionales hechas a la imagen y semejanza de los requisitos empresariales y no de las comunidades y la naturaleza hay que dar una batalla en torno a nuestras universidades y también secundario primario etcétera que estamos formando lo digo como profesor y lo último y con esto digo yo creo que tenemos que trabajar también en la articulación de las resistencias nos hemos fragmentado nos han fragmentado y yo creo que tenemos puentes que hacer cada vez se están haciendo con mayor capacidad pero digo comprender que pueblos originarios que estudiantado que laburantes que feminismo que problemas ambientales etcétera son mismos aspectos diferentes aspectos de un mismo problema y yo tomo tema chancho aparecen laburantes afectados aparecen pueblos originarios afectados aparecen derechos humanos afectados aparecen temas ambientales tenemos que trabajar en esa dirección eso gracias Guillermo nosotros en realidad estamos muy agradecidas respecto del tiempo del que vos estás disponiendo y de tu generosidad y solidaridad hay más compañeros y compañeras que quieran seguir haciendo intervenciones les pedimos por favor que sean breves para que Guillermo pueda dar respuesta porque seguramente tiene una agenda muy apretada y dispuso un tiempo para nosotros así que tratemos de aprovecharlo al máximo pero también siendo considerados en ese aspecto así que creo que hay ahí una compañera Lilia puede ser que pedía la palabra que estoy viendo yo a lo mejor ustedes ven a alguien más Lilia Gomitolo que pedía la palabra sí qué tal cómo les va perdón que tengo la cámara apagada porque tengo una conexión muy mala de internet qué tal cómo les va yo soy Alejandra Gomitolo soy responsable zonal de los centros de alfabetización de Villa Constitución y nosotros hace tres años vimos que los aprendizajes a lograr del diseño curricular de la provincia de Santa Fe no eran no contemplaban digamos la realidad de la población con la que nosotros trabajamos trabajamos con los sectores más desfavorecidos de la localidad y entonces hicimos un proyecto centrado en la sustentabilidad de la vida sobre la tierra sobre el planeta entonces empezamos a trabajar con los alumnos con distintos ejes vertebradores les digo la verdad a través de la intuición porque recién ustedes nos están dando como les podría decir el conocimiento que necesitamos acabado y profundo para trabajarlo mucho mejor todavía y esto nos permitió que los sectores más vulnerados de la localidad empecieran a tener otra visión sobre cuestiones ambientales que están naturalizadas y son erróneas cuestiones naturalizadas digamos de convivencia en lugares de basura de respirar digamos materiales en desecho y bueno cuestiones más graves que pasan en esos sectores entonces gracias a eso empezamos un camino de formación con los educadores de adultos que tenemos en el núcleo por eso yo decía esto de la formación es importante porque hay un desconocimiento de lo que es el modelo de desarrollo de un país de qué se piensa de cómo se piensa de qué cuestiones están implicadas de que muchas veces los formadores de la gente como yo decía son realmente los que ponen la plata y el capital por ejemplo yo doy un ejemplo cortito y no sé si van a entender lo que quiero decir mi ex-suegro es un agricultor y el perfeccionamiento se lo daba un equipo de Monsanto gratuito entonces él iba al perfeccionamiento de Monsanto entonces ¿qué le iba a decir Monsanto? entonces cuando yo le planteaba que lo que le estaban diciendo era mentira ellos tienen todo un discurso armado y homogeneizado o sea todos dicen lo mismo están todos de acuerdo para decir lo mismo entonces es muy difícil rebatirlo por eso hay que tener digamos herramientas bastante contundentes como para posicionarse frente a esa gente que está formada de esa manera para poder rebatir los discursos no es fácil no es fácil y yo creo que trabajar juntos es la solución cada uno desde su lugar como pueda ir tejiendo redes con otras instituciones por ejemplo ahora nosotros vamos a dar una charla así como la que estamos haciendo con Guille para un grupo de educadores del sur de la provincia de Santa Fe entonces cada uno desde su lugar hace lo que puede y vamos abriendo cabezas porque yo no creo que ningún padre quiera el futuro que vamos a tener para nuestros hijos porque es angustiante como yo escuchaba acá yo también soy madre y es terrible saber que vamos en este camino que es un desastre entonces creo que por ahí sería la idea y los políticos buscan votos nada más tienen un discurso bastante unificado también y mientras consigan digamos en las elecciones los votos que quieren no van a ir en contra de políticas que vayan en contra de los votantes que ellos quieren atraer lamentablemente es así yo ya creo que no no se trata ni de un lado ni del otro sino se trata de una concepción de la política partidaria bastante distinta a lo que nosotros entendemos como política pero bueno eso sería para otro debate pero lo que quiero plantear es que también hay un discurso homogeneizado en ese sentido no sé si piensan lo mismo o si hay algo que me estoy perdiendo Sí, sí es interesante los zaristas Alejandro estoy de acuerdo que son elementos a a discutir a pensar y a trabajar y además eso que plantea de cada uno de su lugar y cada una creo que es fundamental fundamental y también la cuestión de que acá no hay cuestiones individuales eso también acá la cuestión es colectiva y así que estoy de acuerdo Claudia Niro había levantado la mano tenía la manito levantada Sí, sí en realidad y es también para hacer un pedido a todos los que estamos aquí reunidos y ya que nos vamos a seguir encontrando en próximos encuentros la idea siempre es tratar de hacer las preguntas al docente invitado y tratar de exponer lo más pacientemente posible el contexto en el que se va a hacer la pregunta porque si cada uno se toma ese tiempo para exponer lo que piensa no podríamos terminar nunca el encuentro y uno en realidad pretende aprovechar al docente invitado para que sea él el que pueda responder las inquietudes así que nosotros vamos a hacer una pregunta no yo sino mi compañero una pregunta concreta Hola Guillermo bueno muchísimas gracias por la exposición muy interesante como siempre te seguimos yo quería que nos contaras un poco tu reflexión sobre el tema de la energía porque nada vamos a poder hacer los que queremos resistir sin un buen uso de la energía en los territorios y las comunidades sabemos que ahora estamos comiendo energía fósil y que todos los proyectos estos macro se marcan en esa lógica a veces que vamos dinero entonces cuáles serían las alternativas que vos propones o que se te ocurren que comunitariamente en territorios pueden organizarse para mejorar el uso de la energía y de la energía que vamos a llenar y de la tradición primaria de las necesidades básicas que vamos a tener que atravesar que son agua y alimento de proximidad claro sé que yo el tema de la energía lo estudié poco lo digo con total franqueza y me gustaría estudiarlo mucho más son esos uno de esos temas troncales fundamentales y que nada me tuve que trabajar más algunos temas que otros y solo me topé con evidentemente cuestiones energéticas que parece que son pero obscenas yo voy a plantear una que cada vez que voy al sur me pasa cada vez que me topo con aluar no lo puedo creer el consumo de energía aluar lo que significa ese ese monstruo energético otra otra empresa de la dictadura pero para responder bien tu pregunta me faltaría o sea que me faltaría información me doy cuenta que es un problema muy importante quiero ser franco también respecto a lo que puedo responder y me faltaría información para tratar de comprender que alternativas en lugar de los de los combustibles fósiles en lugar de alternativas me doy cuenta que además toda fuente de energía de gran escala tiene problemas inclusive cuando estuve un tiempo en España haciendo estancias de investigación tenía muchos problemas con la energía eólica que se plantea como neutra porque los los cositos de viento cuando empiezan a ser pocos cuidados España estaba en una crisis fuerte cuando estuve empiezan a chirriar por ejemplo muy fuerte y genera una contaminación auditiva entonces digo necesito más información para trabajarlo si vas a decir algo no, no que es muy complejo eso es que sabemos que las energías renovables no van a cubrir las necesidades vamos a un decrecimiento obligado y la Argentina debería transitar en este momento algunas maneras de producción local por ahí a través de consejos comunitarios que nos encontremos y pensemos en cada territorio para resistir de mejor manera y producir alimentos de profundidad esta es un poco la idea nada más exacto y es fundamental otro por ejemplo otro de los casos que me toqué topé y que de hecho hoy hablaba con un tesista del grupo que estamos trabajando trabajamos mucho nosotros en el grupo que pertenezco que es el grupo de filosofía y de biología Universidad de Buenos Aires y con NISET trabajamos mucho cosas que se hacen en nombre de lo global para afectar cuestiones locales y ahí está por ejemplo el litio el litio aparece como la panacea porque va a disminuir las emisiones de carbono y mientras tanto vamos a estar sacrificando territorios y cuerpos a lo loco entonces pero es un punto muy importante y es algo que espero más temprano que tarde estudiar Bueno viendo que no aparecen más inquietudes más preguntas y viendo también el horario creo que es hora de ir cerrando este hermoso encuentro sin agradecer antes nuevamente a Guillermo por su amabilidad por su simpleza por su didáctica y su vocación que queda también expresa en su discurso en esa manera práctica de la parte de esto que parece que no parece que es un gran pilombo para usar un término no coloquial pero digamos de todas las dificultades que nos atraviesan y bueno de estarnos pensando un poco más que también era un poco la idea seguir formulando las preguntas le agradezco desde lo más profundo hablo también en nombre de mis compañeras a todos los que estuvieron a todos y todas las que estuvieran presentes hasta esta hora a arrancar nuestro encuentro que compartimos hoy la verdad que bueno que es algo que nos pone muy contentos y contentos a todos los que somos parte de esta cátedra libre de cebocaño alimentario y que estamos ahí en en Casilda así que un fuerte abrazo de mi parte agradezco también a a Claudia y a Graciela y a todos los que están siempre con nosotros a Meli Gili también que nos estuvo asistiendo ahí y bueno en lo que a mí respecta no quiero no quiero distender más esto nos volveremos a encontrar a través del mismo enlace y bueno muchísimas gracias a Guillermo y muchas gracias por la lucha digamos más tarde de compartir hoy con nosotros el agradecido soy yo lo que puedo ahí vi que piden bibliografía yo lo que puedo ofrecer ahí es terminé el año pasado un libro que fue editado acá en Buenos Aires y el acuerdo con editoriales que sea de libre descarga así que lo que les puedo pasar es el link de descarga del libro gratuita si lo quieren encargarlo encargan de hecho no tiene una finalidad económica si tiene un gasto de envío y un gasto de impresión pero lo pueden descargar y compartir el link me suena raro estar compartiendo bibliografía escrita por mí pero bueno sí trabajé en eso cinco años y la pongo a disposición lo tenemos lo tenemos al link lo vamos a hacer llegar a publicar también lo vamos a socializar claro sí justamente nos lo hicieron llegar y es muy valioso el modo en el que Guillermo transmite conocimientos como decía recién Meli con tanta claridad tan contundente al mismo tiempo tan amigable referirse a temas vinculados con la ciencia de un modo que se vuelve amigable porque bueno porque hay mucho puesto en juego además de la militancia la morosidad de querer lo que uno hace y compartirlo además nosotros para nosotros bueno estas oportunidades son inigualables agradecemos también a los compañeros y a las compañeras de todo el país que están conectados y por supuesto bueno nosotros sabemos que estos encuentros se repiten todos ustedes han sido invitados a seguir la propuesta de la cátedra libre de este año con estas características pero bueno más temprano que tarde nosotros también queremos que la presencialidad empiece a habitar nuestros espacios nuevamente así que Guillermo va a ser siempre un invitado de honor cuando vos quieras cuando esto se vuelva justamente se posibilite el hecho de que vos puedas acompañarnos y estar en en Casilla va a ser una gran alegría así que muchísimas gracias nos encontramos nos vamos a encontrar el próximo dentro de 15 días el próximo encuentro está anunciado en la propuesta de la cátedra es el 19 de agosto en el mismo horario y vamos el link va a ser el mismo que ya lo recibieron igual si alguno tuvo alguna dificultad nos avisa vemos como lo rendíamos pero diseñamos la propuesta compartiendo siempre el mismo link para que todos sepamos que cuando hay un encuentro de la cátedra libre ese es el sitio virtual donde nos vamos a encontrar y bueno y vamos a mandar también por la vía del correo electrónico el link ¿verdad Meli? vos que los tenés ahí a todos con con el formulario de inscripción gracias 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 puedo Oscar Marueli perdón excelente encuentro felicitaciones y quisiera saber si se puede repetir el nombre del libro de Guillermo felicitaciones a Guillermo también gracias ahí lo estoy poniendo en el chat el nombre y el link de descarga bien muchísimas gracias buenísimo muy amable ahora lo va a colocar Guillermo entonces también gracias perfecto muchas gracias a Guillermo y a todos los compañeros que participaron la verdad que es muy bueno todo bueno y lo esperamos a Guillo por acá por Guaragachú sí sí ya está confirmado que me voy para allá ahora en septiembre también están preguntando qué pasa con la charla la charla se está grabando y se va a compartir nosotros lo vamos a compartir en el sitio de la cátedra pero también va a estar compartido en un espacio plataforma que tiene la UNR que también se va a socializar por ahí así que van a tener la posibilidad de volverlo a escuchar a Guillermo cuando quieran va a estar el link disponible por eso tenemos la encargada de audiovisuales que está acá colaborando Melina Gile bueno muchísimas gracias entonces un abrazo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias gracias compañera por la invitación no gracias a vos gracias a vos Guillermo un abrazo un abrazo no muchísimas gracias estamos en contacto bueno hay que del link entonces también podemos subirlo un abrazo